¿Qué es el problema del empleo? También hemos ocultado estos cuatro años otro problema del empleo, que es que las obras sociales en general, salvo honrosas excepciones, las obras sociales sindicales no prestan tantos servicios como presta el hospital público. Y por ejemplo, en pediatría se atienden en el hospital público los ricos y los pobres, los que no tienen obra social y los que tienen obra social. Quiero comprometerme con el sector privado del sur, de la provincia de Mendoza y en particular de San Rafael, a representarlos, no en su interés particular, porque no siempre vamos a estar de acuerdo, pero sí quiero comprometerme con ustedes a representarlos en estas ideas generales que les estoy desarrollando y en una deliberación pública que sea mucho más honesta intelectualmente acerca de los problemas de la Argentina. Muchas cosas que hemos hecho en San Rafael, y por eso es mi orgullo, yo sé que vivimos el día a día y nos cuesta mirar estructuralmente las cosas. El día a día y la vorágine de la cultura moderna nos permite ver las fotos, pero no la película. En San Rafael, exijámosle una agenda práctica a nuestros dirigentes políticos. Yo le he impuesto la agenda práctica de la revolución de lo sencillo. Yo he escuchado aquí, me he traído un ejemplo, hace 10 años que yo escucho en la cámara de aquí y en la cámara de Alvear, que por qué las frutas secas no las damos como merienda en las escuelas. Cuando empecé a mirar los números, porque los números son los que mandan, dije, esta es muy buena idea, no es un bolazo de un discurso, es una muy buena idea. Vi las toneladas que significan y ve cuánto influye en el mercado. Creo que necesitamos, sí o sí, en el periodo que venga, que en la Argentina se copien algunos de nuestros valores. Si miramos en los Diego, que es un error, pero los mendocinos tenemos mucho para aportarle a la cultura cívica nacional. Nuestra alta institucionalidad, nuestros debates un poco más profundos que en la nación, nuestra cultura del esfuerzo y nuestra organización empresarial. Por eso, quiero representarlos en la etapa que viene, quiero ponerme a disposición y comprometernos. No con el interés particular aunque legítimo de cada uno de ustedes, pero sí con el interés general de la Argentina y con el interés general de Mendoza. Muchas gracias por estos cuatro años.